Funcionarios de la Procuraduría están siendo suplantados para estafar a los ciudadanos. No caigan la trampa. Así operan los delincuentes. Empiezan a llegar a mi celular y a mi despacho llamadas de personas que me conocen y que preguntan sobre si yo me he comunicado con determinada entidad estatal para solicitar reunión con gerentes de alto nivel. Que se necesita que yo y algunas personas de mi equipo se desplacen a diferentes ciudades y que para eso, para que sea urgente, le piden la consignación de unos tiquetes iriáticos para ese grupo de personas y una vez la persona hace la consignación, pues desaparecen o le hacen solicitudes de dinero. Pero, ¿cómo actúan los delincuentes? Tres formas de hacer este trampa. En una primera forma, llaman de parte mía un supuesto asistente mío que dice que yo quiero reunirme con esos funcionarios y que se comuniquen conmigo a determinado número celular. Una vez el funcionario de alto nivel se comunica a ese teléfono, una persona que me suplanta le dice que quiere reunirse conmigo y le hace una exigencia de una hora y un lugar y, por supuesto, que le envíe el valor de pasajes iriáticos. La otra modalidad es que llaman a funcionarios de órganos de control a decir que el procurador quiere reunirse con otras personas de diferentes entidades que ellos controlan. El funcionario cae en la mentira, hace la llamada y la persona destinataria de la llamada, como quien lo está llamando es alguien de un órgano de control, considera que debe llamar a ese número celular y llama y confiado en que, pues, si están hablando con el procurador, hacen las consignaciones. La tercera modalidad es una persona que, haciéndose pasar por mí, se comunica directamente con el funcionario de alto nivel, le dice que es importante que se reúnen lo más pronto posible, pero que cuando se incumplió una cita por ese funcionario, que lo estuvieron esperando todo el día, pues que ahora es necesario que, como se cambió de ciudad, manden el valor de los tiquetes y de los viáticos para el supuesto procurador y unos funcionarios suyos. Decido denunciar porque, si bien al principio fue un solo caso, recientemente esto se está pululando en diferentes regiones del país. Hemos identificado 10 casos en ciudades muy diversas, Arauca, Cali, Ibagué, Santa Marta, Bogotá, pareciera que es la misma banda, es algo que estamos por establecer, pero es importante que la gente sepa que se están cometiendo varios ilícitos en esta modalidad. El primero, el concierto para delinquir, en segundo lugar, pues el delito de estafa para obtener dinero de manera ilícita, y en tercer lugar, pues en la suplantación de servidor público, el concurso de estos delitos da parce, por ello, tanto la DIGIN como la Fiscalía General de la Nación están en las investigaciones para dar con la identificación de las personas que están cometiendo estos ilícitos y que tengan las correspondientes consecuencias.